Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Cifras y Letras, su concurso cultural favorito. Bien, pues como cada semana vamos a presentar a nuestros dos concursantes. A nuestro lado, Salín Abusambra. Bienvenido. Buenas noches, Jotar. Que les estoy como a contar tu tipo de poner al programa de las cifras y letras. Y a su lado, Margarita Carrasco Cienfuelles. Bienvenida. Pues sabéis en qué consiste el programa. Sobradamente se trata de formar la palabra más larga con letras. Empieza pidiendo nuestro compañero Salín. Le va a pedir la consonante. Vocal. La consonante. Consonante. Vocal. Después le va a poner la consonante. Joder. Vocal yo. Pero ya le voy a pedir la vocab, pero date presa, rubia. Vanessa, como siempre, tan eficiente. Y con esta coleta que te enamorasta. Consonante yo. Ya está. Joder. Bueno, pues parece que esto va a ser fácil y el tiempo comienza aquí. Tú te pases, Lina, para esperar a copiar, Jotar. No para ir a copiar. Para que sea una tía no puede venir a copiar la persona, pero la persona va a ir a jugar a los concursos. Jotar. Ya lo tengo. Ya lo he terminado. Bien, pues parece ser que nuestro compañero Salín tiene la palabra. Pero que habla ella, la primera, para que le va a quedar segura, Jotar. Margarita. Es que yo tengo una presión un poco ordinaria. No te preocupes. Como dijo Plauto, nada de lo humano me es ajeno. Pis de tres. Bien, no está mal, pero seguro que se puede mejorar. Si solo usa tres letras de todas las que hay, mira la mía. ¿Puedo? Por favor. Mira, la primera es la P, el E, 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 el E. Esto es la junta que eres de hacer, el ELA. Muy bien, muy bien. Pero seguro que podéis intentar mejorar. Joder, ya, pude irle a poner a vos tres letras, pero que el tío para completar las letras le pude ir a cambiar. Parece ser que tiene una palabra nueva. Le voy a poner pelelas. Es lo mismo que una, pero muchas. No está mal, no está mal, pero yo estoy seguro que podemos alargarla mucho más. Joder. Vamos a intentarlo porque seguro que podemos estirar la palabra. Bueno, a la palabra, Joder, qué susto me voy a dar. Joder. Pelelas. Vaya, pues parece ser que lo voy a tener que hacer yo. Vanessa, como cada semana, el que más sabe es el presentador. Aquí tenemos polillas. Polillas. Yo pensé que eso no jugaba. Yo pensé que ese era tu nombre, presentador, jalefollas. ¿Cuál es el premio? Llamadme a la rubia. Que no me enteré yo que la culita le pasa la hambra. No. No. No.